¡Suscríbete! Tenemos este mazo que sinceramente tanto aéreo como terrestre tiene muy buenas defensas, lo único que te podría llegar a complicar y tampoco tanto porque tienes el cañón con ruedas, la jaula, puede ser un gigante eléctrico, ¿vale? O cartas del estilo que no puedas llegar a, o te puedan reiniciar, ya que tenemos doble, doble personitas que queman, ¿no? En este caso gran minero y dragón infernal. Por lo tanto los magos eléctricos, todo lo que viene siendo dragón eléctrico también te pueden llegar a molestar demasiado, gigante eléctrico, pero para eso tenemos la bola de fuego flechas, por lo tanto un gran masito gente, vamos a jugar algunas partitas en ladder, así que ya saben, dejen un buen like, suscríbanse y vamos ahí, vamos con la primera. Vale chicos, primera partida, vamos contra un compañero asiático que lleva ahí el estandarte del mago de hielo surfeando la ola, que está guapísimo por cierto, y vamos a ver que nos lleva nuestro compañero asiático en este caso. Gente por cierto, también se me olvidaba, hay 12.500 monedas, ya saben que Supercell hay veces que saca en este caso los eventos o los logros así de poder conseguir en este caso coronas o oro, pues han puesto en este caso 12.500 moneditas para coger todo el fin de semana, así que no se olviden de cogerlas chicos, o de obtenerlas, porque ya sé que coger en otros sitios pues significa otra cosa, ¿no? Vale, peñoncito con ruedas por aquí y ya vemos que el compañero lleva defensas buenardas, ya vemos que el compañero lleva sus cositas, lleva sus cositas buenardas, vale, voy a traer por aquí una flecha gente, más que nada para matar al megasbirro, que mala suerte que no se muere el megasbirro, ya me extrañaba a mi gente que tuviera yo tanta suerte, pero va a ser que no. Bueno, gran minero por aquí, tenemos que tirar también nuestras arqueritas y en este caso gente vamos a tirar por aquí la bombita del gran minero, vale, más que nada para matar un poquito lo que viene siendo el otro lado. Vale, aquí vamos a tirar simplemente un infernal y bueno, qué pena que nos ha sobrevivido el megasbirro y es lo que hay chicos, va a pegar una segunda vez, se ha gastado el zap ahí y no en el gran minero, cosa que me perturba un poco la verdad, porque ese gran minero ha hecho 500 de daño que no está nada mal. Tenemos arquera, a ver, tenemos un matchup relativamente normal, vale, no sé quién se llevaría el matchup, eso sí, tiene guardias, por lo tanto con calma, no hay que volvérselo con esta partida, pero tiene un matchup bastante positivo, yo creo él, vale, él. Aún así tenemos bola, tenemos flechas, creo que para nosotros también está bastante bien el matchup, pero comenzamos con esa rotación un poco extraña, de hecho seguimos teniendo esa rotación mala, así que vamos a ver qué podemos hacer, gente. Vale, de momento vamos a esperar por aquí, vamos a tirar nuestras flechitas y vamos a ir ciclando ya nuestras cositas, gente, porque si no, pues eso, nos va a reventar el compañero megasbirro. De hecho voy a traer yo por aquí mis arqueritas, gente, que por cierto no han sido nada, nada positivas, nada bubenardas, pero bueno, nuestro gran minero sí que va a ser bastante bueno por aquí, nuestro minero padre, como les comentaba antes, ya que va a gastar la bombita en este caso por aquí, gente. Vale, aquí vamos a gastar nuestras flechas, tenemos que gastar ahora sí la habilidad del minero, que no va a ser del todo buena, pero por lo menos para matar al megasbirro y todo el rollo, nos van a ir bastante bien. Aquí simplemente van a traer unas arqueras y nuestro ciclo que está, lo que viene siendo la jet, gente. Partida que hemos comenzado muy mal, muy muy mal, vamos a ver si podemos llegar a remontarla, porque como digo, hemos comenzado esta partida muy muy mal, eso sí, el megasbirro menos mal que se muere, compañero, para poder llegar a hacer algo en esta partida. ¿Y qué vamos a hacer aquí, gente? Voy a atacar también, voy a atacar también, ya que él va a atacar, va a hacer lo mismo con nosotros, pues vamos a atacar en este caso. Vamos a poner la jaulita por aquí, amigos, y ya tenemos listo luego las flechitas por ahí para tanto el sabueso como todas nuestras cositas. Vamos a defender, perdón, con las arqueras, buena bola del compa, pero no le va a dar el daño y hemos tumbado la torre de un solo plus. Vaya partida que me he mandado más mala, pero bueno, por lo menos la hemos sabido solucionar en el final, que no ha estado nada mal, nada mal. Eso sí, se ha visto que teníamos un buen match, porque si no, esta partida no la gano como de la manera que la hemos ganado, que ha sido de un solo plus. Hemos tumbado 4.000 de vida de la torre. Nada mal, primera partida mal jugada, así que vamos con la segunda, vamos a intentar jugar un poco mejor, gente. Vamos con la segunda. Vale, chicos, segunda partida, muer contra otro compañero, bueno, en este caso un compañero árabe del top 1 de Irak, del clan, así que vamos a estar cuidadito con este compañero, que si es top 1, el clan, pues eso, ¿no? Tenemos que tener mucho, mucho cuidadito, vale. De momento nos tira por aquí un barril de esqueletos, así que puede ser muchísimas cosas, puede ser algún tipo de Lopey, algún tipo de Zapey o directamente algún tipo de clon, que se están viendo bastantes en el meta y viendo la rotación, yo creo que va a ser un Zapey en este caso, sí, va a ser en este caso un mazo de MK. Así que bueno, de momento un MK tampoco nos viene tan tan mal, gente, no sé si va a tirar pandilla, vale. Vamos a tirar unas flechas, no sé si tirar las flechas sería la mejor de las opciones, chicos, así que vamos a ir prácticamente tranquilitos. Ha gastado el Zape, así que no estamos mal en ese sentido, eso sí, tiene dragón infernal, lo normal es que tenga infernal en este caso. Nos viene muy bien que haya hecho eso para poder ciclar nuestras flechas. Y bueno, ya tenemos por aquí en este caso la bolita, que sí, yo creo que le vamos a tirar bola en este caso, porque si no, pues eso, ¿no? Vamos a recibir mucho daño y tampoco queremos recibir tanto, tanto daño, gente, vale. Aquí vamos a tirar simplemente la habilidad, en este caso aquí la habilidad del gran minero, en cuanto podamos, chicos, va a ser lo mejor que podemos llegar a hacer. Y aquí, de hecho, vamos a tirar ahora el cañón con ruedas, vamos a defender más o menos todo, que al final era lo que buscábamos. Se va a quedar el cañón por ahí también, así que no está nada mal para defender, seguir defendiendo la línea. Vamos a tirar por aquí unas arqueras para no recibir tanto daño y este matchup, chicos, es llegar al x2, ¿vale? Lo que importa en este matchup, gente, es llegar al x2 con vida, porque va a ser un matchup complicado. ¿Por qué? Porque es verdad que nuestras arqueras va a ser la mejor defensa que podemos tener junto a las flechas y algunas cositas más. Pero de resto, pues tampoco tenemos tanto para defender un infernal o cosas así, no tenemos como reiniciarlo ni nada por el estilo. Así que, gente, con mucha calma, con mucha paciencia este match que se puede ganar, ¿vale? Vamos ahora sí con nuestro infernal, seguramente desde la parte trasera, ya que empieza el x2. Tenemos, nos vendría muy bien un espiritillo eléctrico o algo así. Lleva a príncipe, cosa que de normal ese mazo, bueno, a ver, puede llevarlo, pero no es lo más normal, por lo tanto, ojito al dato. Porque un príncipe sí que puede llegar a ser muy, muy molesto, gente, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer, chicos? Yo creo que podemos incluso tirar un cañón desde la parte trasera, con mucha calma. Voy a traer también una bola, en cuanto veamos por aquí los zapis, o sea, perdón, los bats, y en este caso el infernal. Y así lo podemos llegar a reiniciar y podemos hacer una muy buena defensa. Voy a traer por aquí las aulas, no quiero que se megan, me salten torres. Y aquí, gente, voy a traer mis arqueras, en este caso, a la parte de adelante para ir matando todo eso, ¿vale? Tenemos por aquí nuestro cementerio, seguramente tirará la pandilla, así que vamos a traer por aquí las flechas predit. No ha sido unas flechas del todo buenas, la verdad. Podría haber sido mucho mejor defender a la pandilla entera, pero bueno, es lo que hay. Vale, traemos por aquí el cañoncito, a ver si de casualidad el cañón pega en torre, que mira, no va a ser el caso, pero casi. Casi, gente, no estamos mal. Traemos por aquí un infernal más que nada para proteger al nuestro, aunque no ha sido el caso. De hecho, voy a traer por aquí la habilidad ahora, y ya así podemos llegar a defender lo que viene siendo el combito. Traemos por aquí unas arqueras más que nada para distraer al mega, y ya con eso vamos a defender bastante bien. Llegamos al x2, gente. Este x2 es el momento que estábamos buscando realmente. Con calma podemos llegar a ganar esta partida, así que de un solo pústicos, como han visto anteriormente, se puede ganar esta partida. Así que lo vamos a intentar, claro que sí. Vale, tenemos por aquí nuestro cementerio. Vamos a esperar un poquito ahora sí para tirar las flechas. Un poco predit por aquí, si no, pues mira, no lo va a hacer, cosa que me está sorprendiendo bastante el compañero. Se está esperando muy bien, lo está haciendo súper bien con las flechas. Vale, vamos a tirar por aquí nuestras arqueritas y el cañón que tiene que defender sí o sí al príncipe. Porque si no, vamos a recibir demasiado daño. Ok, partida dificilísima, gente. Muy complicada. Vamos a tirar por aquí esto, tiraremos nuestro cementerio. Ya que ha tirado el príncipe en la parte trasera, seguramente se vendrá el mega caballero en la cabeza. Así que tenemos que tirar ya nuestro bichillo por aquí para ir matando al mega, sobre todo. Vamos a hacer bastante daño en torres, pero nada más lejos de la realidad, gente. Ya que tenemos que defender ahora un combo bastante potente que se viene de príncipe y de todas sus cositas. Vale, tiramos por aquí nuestro cañoncito con ruedas. Tenemos que tirar por aquí, ahora sí, una muy buena bola y defender un poquito lo que viene siendo al bichillo, al minero, ¿vale? Esto por aquí para la parte de atrás, partida muy difícil, la verdad, súper difícil. Tenemos por aquí nuestro gran minero. Vamos a tirar, de hecho, nuestro cañoncito por aquí para defender ya un poquito todo. Vamos a tirar por aquí esto, amigos. De hecho, voy a tirar unas flechas por aquí porque se van a quedar bastantes cosas con vida. Y a mí me conviene ahora mismo que se queden cositas con vida, gente. Vale, y de hecho podríamos llegar ya a ciclar por aquí una, en este caso voy a tirar la bola un poco predil de la pandilla. Ahí estamos para por lo menos hacer un poquito de daño, gente. Vale, esto por aquí. Mucho cuidado porque no va a dar todavía el daño. Tenemos que ciclar, seguir ciclando cositas por aquí, amigos míos, porque si no va a ser partida. Tenemos que tirar por aquí un minerito, así que lo vamos a hacer ya rápidamente. Vale, esto por aquí, compas. Tiramos por aquí la flechita y no nos va a dar el daño, gente, creo yo. Algún Larry que sale por ahí, bolita de fuego y no nos da el daño. Una pena, la verdad, muy buena partida por su parte también. Bien jugado, compañero. Difícil, una partida complicada, pero oye, la verdad que la hemos jugado bien. Bueno, no del todo bien, creo, pero bueno, es lo que hay, chicos. Vamos con otra partida, gente. Vale, chicos, vamos con otra partida por aquí. Vamos a ver contra Cobra Mashit, a ver qué nos lleva nuestro compañero Cobra. A ver qué se puede hacer contra este compa de los desterrados. Vamos a ver qué... De un clan buen árbol, ¿no? Los desterrados, en este caso. Vale, lleva puerquitos, cosa que puede ser prácticamente cualquier mazo. El mazo que le subí yo de nuevo, el nuevo mazo de puercos con reina arquera y algunas cositas por ahí. Puede ser prácticamente cualquier cosa, así que vamos con calma. Vamos a ver qué puede ser. Puede ser también el mazo clásico. No, va a ser seguramente el mazo ese de... Sí, va a ser ese mazo, gente. Directamente. Directamente va a ser el masito ese de... No voy a hacer la habilidad en este caso. Va a ser el mazo nuevo. El mazo nuevo del esqueleto, ¿no? El esqueleto gigante con todas sus cositas por ahí. Vale, vamos a tirar por aquí, en este caso, el infernal, gente. Y sabemos que tiene Bruja Madre, por lo tanto, los cementerios tienen que ir con mucho, mucho cuidadito, amigos. Porque si no, vamos a sufrir demasiado y nos puede llegar a reventar la vida al comba. A ver si el infernal... Vale, por lo menos se gasta una bruja al 16 y eso a mí me pone súper, súper contento. Cañón con ruedas por aquí. Si nos tiran, en este caso, los puercos a la otra línea, gente, sabemos que tenemos ya que tirar eso por ahí. Eso sí, ahora puede ser un buen momento para meter el cementerio, gente. Más que nada porque no tiene nada... A ver, tiene flechas, pero no tiene Bruja Madre, ¿vale? Ya que ha gastado bastantes recursos por ahí. Por lo tanto, creo que puede ser un buen momento para tirar, como digo, un buen cementerio para ir... Ah, vale, tiene Zap, ¿eh? Tiene Zap, no tiene flechas, tiene Zap. Importante, ¿eh? Porque puede reiniciarme al minero padre. Mucho cuidado con eso, gente. Eso sí, no puede matarme a las bichillas, a las arqueras. Por lo tanto, también nos puede llegar a venir muy, muy bien. De hecho, vamos a tirar por aquí las arquerillas. Y como no tiene, en este caso, los recursos necesarios para poder matar a las arqueras, vamos a defender bastante bien el pus. Oye, nada mal, buena defensa por ahí. Vamos a hacer bastante daño con el cementerio, cosa que me alegra muchísimo. Y podemos incluso tirar aquí una bola, aunque yo no lo haría porque el compañero tiene los Zapis en este caso. Y tiene bastantes cositas, como puede ser. Vale, de hecho, aquí sí que voy a hacer aquí unas flechas, gente. Más que nada, porque sé que puede ser un buen momento para, por lo menos, hacer algo de daño en torre. Ya que nos va a costar hacer daño en torre, no nos vamos a engañar. Vale, y aquí podemos llegar a hacer un cementerio. Y ahora, ya que ha tirado el esqueleto de la parte trasera, tirar ahora una bola a la bruja, gente. Tenemos que tirar la bola y sí o sí, ¿eh? Vale, esto por aquí. Vamos a tirar ahora sí la bolita por aquí a la brujita. El cañón con ruedas que va a pegar en torre, cosa que me alegra demasiado. Lo ha hecho bastante mal el compañero. Se ha equivocado totalmente. Eso sí, tiene unos puercos al 16. Así que tenemos que tener nuestra jaula preparada, pero lo hemos jugado perfecto. Ahora ya no tiene puercos al 16. Quedan 20 segundos, así que lo único que hay que hacer es aguantar, gente. Aguantar como titanes, que es lo que somos. Tiramos por aquí esto, por aquí para distraer a la brujita. Y ya con esto yo creo que vamos a defender bastante bien, gente. Vale, tiramos esto por aquí. Cuidado, compañero mío. Que el bichillo te va a pegar en torre, así que ojito. Eso sí, esa bomba creo que ha llegado. Sí, sí que ha llegado, gente. Mucho cuidado, ¿eh? Uh, menos mal. Menos mal porque el gran minero, es verdad, que estaba pegando por la línea de la derecha. Pero también ha llegado su esqueleto gigante al 16 por la línea izquierda. Por lo tanto, ojito al dato. Que se nos hubiera complicado bastante, gente. Chicos, les dejo con otra partida. Vale, gente. Otra partida más por aquí contra el Tabravili. A ver qué nos lleva nuestro compañero. Vaya nombres que me llevan, ¿eh? Del clan Helvans. Vale, vamos a tirar por aquí, en este caso, estos, gente. Y con esto vamos a defender más o menos todo. Tanto el monta como, en este caso, el bombardero, ¿vale? Tiene poca vida, pero podríamos llegar incluso a hacer un cementerio, gente. No sé qué opinan, ya que tenemos bola, tenemos flechas. Y todavía eso puede llegar a ser un buen momento para defender. Vale, aquí voy a tirar simplemente flechas. Más que nada, para quitarnos luego el tener que defenderlo, ¿vale? Y ya con eso vamos a hacer una defensa medianamente buena. Eso sí, le queda un verdugo vivo. Así que, ojito al dato, ¿eh? Que le queda un verduguito vivo, gente. Vale, aquí vamos a tirar bola. Y tiraremos por aquí un gran minero para defendernos del verdugo, gente. Vale, de momento, nada mal. Sabemos que tiene monta, tenemos jaula. Eso sí, tiene pinta que tiene mega caballero o peca. Diría que sí. Mira, en este caso tiene el esqueleto. Cosa que también podría llegar a ser algún tanque. Vale, yo sabía que tenía algún tanque, algún tipo de tanque por ahí o tal. Vale, aquí simplemente, chicos, vamos a defender con la jaulita. Ya que va a ser bastante buenarda. Eso sí, con la bomba. Ahí está, sale el forzudo antes. Así que nos ha venido hasta bien. Y podríamos hacer un predig, gente. Nos la jugamos. Vamos a hacer un predig, ¿no? Vamos a hacer un predig por aquí. Flecha ha sido un poco... Bueno, no, lo hemos hecho, ¿eh? Hemos hecho el predig. Claro que sí, compañeros. Y vamos a hacer muchísimo daño con el forzudo y con las arqueras. Nada mal el predig, ¿eh? Nada mal el predig. Que no se diga que no se hacen predig en este canal, ¿eh? Tenemos por aquí el cañoncito con ruedas, chicos. Va a ir muy, muy bien para defender a los... En este caso, al barril de duendes, que no me salía, hombre. Y vamos a defender la siguiente defensa. Seguramente la haremos con el infernal. Seguramente tira el monta por la otra línea. O el esqueleto gigante, que también puede ser. Así que ya sabemos más o menos lo que puede tener el rival, chicos. De momento, no está mal. Y creo que tenemos un matcha también bastante positivo. Así que, gente, con calma y con buen hacer se puede llegar a hacer bastantes cositas. Complicada. Si tiene algo para defender al infernal. Yo creo que no, gente. Yo creo que no, pero en cualquier momento vamos a saberlo, ¿no? Que puede ser que sí. Vale, puede ser que nos tire en este caso un tornado o algo así. Vale, no, no va a ser el caso. Así que simplemente lo vamos a dar así, chicos. Voy a tirar, de hecho, la habilidad. Sí, vamos a tirar por aquí la habilidad, ya que va a ser buena. Hostia, no ha pegado la habilidad, amigos. No ha pegado la habilidad. Ojito al dato, ¿eh? Vale, tiramos por aquí nuestro cañoncito con ruedas. Que vamos a defender a ese bichillo bastante bien. Y yo creo que podemos llegar incluso a tirar, en este caso, unas flechitas por aquí. Nos va a venir muy, muy bien, chicos. Para matar al bomber y matar todas las cositas que se vienen por ahí. Vale, tiramos nuestro gran minero por aquí, amigos. Y ya va a bloquear un poquito lo que viene siendo el barrilillo. El cañón con ruedas que va a pegar por ese lado. Así que tampoco nos viene nada mal todo ese daño que ha hecho el cañón con rueditas por ahí. Y lo ideal, gente, sería ciclar un poquito lo que viene siendo las flechas, ¿vale? Así que voy a tirar por aquí mi cementerio. Vale, eso nos va a venir muy, muy bien. A ver si el compañero lo va a tirar por ahí en este caso. Vamos a tirar por aquí unas flechas que, bueno, no van a ser del todo malas. Eso sí, vamos a hacer bastante daño en torre. Con los Larrys por ahí pegando. Y vamos a ganar la partida, claro que sí. Compañero contra este compa. La verdad que le sacamos un buen, un buen, buen matchup. Y bueno, solo hemos perdido una partida en el vídeo. Así que vamos a conseguir bastantes copitas. Estamos cerquita. Creo que estamos a una partida del top mundial, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Como les comentaba en los vídeos anteriores. Íbamos a subir más ladder, ¿vale? Disculpen por no haber subido tanto ladder. Pero como comentaba también en el vídeo. Bueno, no sé si he sacado este vídeo antes que el otro. Pero bueno, ya lo irán viendo. Si lo comenté en el otro, ya lo verán en los próximos días. Y si no, pues se los comento en este, ¿vale? Si subimos este primero, pues se los comento en este. Que a la hora de presentar mazos, me gusta más presentarlos en desafío. Porque estoy un poco más cómodo jugando un mazo que no sé jugar realmente. No me gusta jugarlo en ladder, ¿vale? Así que por eso presento los mazos más en desafío. Los mazos que me gusta jugar sí que los vamos a traer en ladder. Sobre todo los que sabemos que podemos subir copas en ladder. Así que no está nada, nada mal. Y como les comentaba, chicos. Estamos a una partida del top mundial. Así que estamos a nada ya ahí. Vamos a darle caña hasta las 7000 copas ya a tope. Espero que les haya gustado el vídeo, gente. Un mazo buenardo. Prueben lo que les va a encantar. Es un mazo que tiene demasiados recursos para lo que es el meta. Mata a las brujas madres. Mata al ejército de esqueletos. Mata a bombarderos con las flechas. Mata cualquier cosa que hay en el meta. Por lo tanto, la verdad que es un mazo que puede llegar a reventar bastantes mazo. Como puede ser golem, como puede ser sabueso. Como han visto en el vídeo. Y lo único que se nos ha complicado un poco. Que es la partida que hemos perdido. Es la de Zabbey, ¿vale? La de mea caballero. Creo que la podríamos haber jugado mucho mejor. Creo, no. La podríamos haber jugado mucho mejor. Incluso hacer algunos predis mucho mejores. Pero bueno, es lo que hay. Hemos perdido por 300 de daño esa partida. Y si no hubiéramos estado casi en 6800 copitas. Pero bueno, esto tiene Clash Royale, gente. Chicos, nada más. Como digo, mazo un buen ardo de gran minero. De minero padre cementerio. Espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben que si les ha gustado me pueden dejar un pedazo de like por ahí. Suscríbanse que me apoyan un montón. Y es totalmente gratis. Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. Un saludo muy muy grande. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!